¡Hola! Para su sitio Ya formaditos A tocar la ruedecita Del respaldo de los de adelante Y Xavik A estirar el brazo Algo Que le hace mucha gracia Porque le dice a Filipe He sido yo ¡Le he tirado! Y mientras se parte Se lo dice también a Saúl Que se ríe Pero no mucho En el banquillo Tranquilidad Bueno Algún no había Que no estaba tranquilo Cuando Bebé choca con Gaby Torres y Saúl Mandan a Pedro Pablo Matesanz Delegado del equipo A que proteste al cuarto Que le dice No, es fortuito Y ante su vuelta infructuosa Bronca de Torres Ante la tranquilidad de Coque Que poco antes del descanso dice Yo voy a mear Saúl No se enteró Porque dijo ¿Y Coque? Pues Coque fue el primer cambio Torres y Griezmann Serían los siguientes Así que les dijeron que aceleraran Cuando el profe quiso decir algo ¡Eh! ¡Eh! El emisario ya se le había ido Griezmann Ese tipo que no sabe estar quieto Tal vez por eso A los 42 segundos Gol Y no para Ni en la celebración Va a la presión Se escapa Y da un pase Que es medio gol Solo medio Antoine revoluciona en el césped Fuera Lo hace el profe Que parece no poder con la tensión Tanta Que va saliendo por donde puede Poniendo en juego Las cervicales del preparador físico Esa tensión tiene alucinada Matesanz Tú Mira este Mira Y tras una breve imitación Se queda mirando al profe Que debe darse cuenta porque Normal que tenga miedo De un hombre que tira la botella Y reacciona así Ante un mal pase Ahí acabó la botella Y claro A ver quién es el guapo Que aguanta la risa Y es que así es un equipo Que se está jugando una liga Aunque la tensión de muchos Parece llevarla el mismo ¡Suscríbete al canal!